Ya, entonces, a ver. Mira, Alicia. Sí, ahí está perfecto, sí. Ya, ahí está perfecto. No, solamente la primera. Sí, solo la primera, Toñito. Ahí, ahora sí. Ya, Alicia. Bueno, estimado Ronald, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gusto saludarte, Eric. ¿Qué tal? Unas palabritas antes de comenzar la videoconferencia. Dale con todo. Estimados colegas docentes, estimados amigos estudiantes, estamos comenzando el proyecto Habla para Todos. Este proyecto Habla para Todos tiene la finalidad de difundir el conocimiento y compartir el conocimiento con docentes de otras universidades. Es así que queremos desarrollar de forma gratuita videoconferencias con docentes de otras universidades, tanto para estudiantes como con temas específicos para no ser. En esta primera videoconferencia debo agradecer la gentileza del licenciado Ronald Melgarejo de la Universidad Privada del Norte del Perú, que nos va a exponer un tema muy interesante, que es la creación de ideas de negocios en base a TICS. Entonces, es un tema que les va a servir bastante a ustedes, especialmente que están en tercer año, cuarto año, y están desarrollando la materia de planes de negocios. Entonces, Ronald, te agradezco nuevamente y les pido a ustedes la mayor atención a la exposición del licenciado Ronald Melgarejo. Al final se van a desarrollar una serie de preguntas, ustedes deben plantear las preguntas y estamos comenzando con esa modalidad de videoconferencia y esperamos que no sea la única videoconferencia, sino esperamos que esto sea rutinario y cada dos semanas tengamos videoconferencias con docentes de otras universidades. Nuevamente, gracias, Ronald. Nuevamente, gracias a todos los participantes. Gracias a ti, Eric. Gracias. Para mí es un placer colaborar con ustedes. Ya, ¿estamos bien, no, Ronald? Sí. Estamos bien con la imagen. Ya. Dale, entonces te dejo con los muchachos. Y ya lo estás grabando, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Sí, ok. Ya vamos. Entonces, bienvenidos, chicos, y estamos acá con el ingeniero Ronald. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Puedes ver ahí mi presentación? ¿Cómo están? Yo soy Ronald Melgarejo. Yo pertenezco, como pueden ver, al grupo Zongo Perú y mi correo es el que está ahí para cualquier consulta. El correo que tengo disponible. Zongo Perú es una empresa que hace aplicaciones móviles. Y la ponencia de hoy día es cómo crear ideas innovadoras usando tics. Yo quisiera que todos ingresen a la web, que todos estén en sus peces y ingresen al internet. Yo quisiera que todos ingresen al internet. Vamos, hay que entrar a la web. Y vamos a entrar a algunas páginas y herramientas para poder crear una idea de negocio y conocer lo que es un modelo de negocio. Ya vamos a hablar de un modelo canvas, vamos a hablar de lo que son los mapas mentales, el brainstorming, el design thinking, el bullet print, en el cual nosotros vamos a poder modelar cualquier negocio que tú quieras crear, e inclusive optimizar o mejorar el negocio que tú ya tienes. Para eso, vamos a ingresar a una de las páginas que estoy trayendo hoy día. Tengo por aquí esta página web, esta página para ser modelador de ideas de negocio. Pueden ver ahí la dirección. Sí, Andrés, ¿me puedes ayudar? ¿Ves la dirección perfectamente? ¿Quién me va a dar? ¿Ves la dirección perfectamente de la pantalla? Sí, estamos bien. A ver, lo subimos esto un poco más. Ahí estamos viendo, chicos, ¿sí? Sí, lo que yo no sé es que ingresen a esta página. ¿A cuál? Envíamela. La página que está ahí en la pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Claro, sí, estamos viendo tu pantalla, pero lo que ahorita nos estás mostrando lo que es el PPT. Ah, ya. Ya. Voy a mostrarte esto de acá. Ahora sí. Ahora sí. Ya, ingresen todos, todos, todos. Ingresamos a esta dirección. Esta dirección es para crear una lluvia de ideas para poder comenzar el tema del emprendimiento y conocer los factores que van a poder involucrarse y poder diseñar una solución innovadora. ¿Ya? Todos ingresen a esta dirección. Todos ingresen a esta dirección. Es una herramienta online. Y tomen nota de ella. Aprovechenla. Aprovechenla, André. Hay que tomar nota de la dirección. Sí, estamos justamente ahora. Estamos todos con la conexión a internet. Entonces, vamos a poder ir trabajando a medida que tú vayas avanzando. Ellos igual van a poder ir tomando nota de todo lo que tengamos. Sí. Vale, vale. Excelente. Entonces, voy a mostrarles cómo funciona el tema de los mismas. Ahí van. Ahí está. Es lo que ingresan cuando ven el programa, ¿cierto? Sí. Ya. Yo tengo aquí un punto. Tengo un punto. Y en ese punto yo hago las ideas. Yo tengo una idea que puede ser un negocio de hotelería. ¿Está bien? Como yo tengo este negocio. Yo aquí puedo generar las variables. Lo que son los sistemas de información. Yo escribo fácilmente aquí a la izquierda. Le hago doble clic. Y puedo escribir. Puedo escribir los factores o variables del negocio. Puedo escribir local. Puedo escribir local. Puedo ver acá el tema de las planillas. Y yo voy aquí mapeando. Mapeando la idea. Para poder suministros. Le hago doble clic. Le hago doble clic. Doble clic. Donde dice new idea. Le hago doble clic. Y yo puedo escribir. Puedo escribir lo que yo deseo incluir. En mi proyecto web. En mi proyecto web. En un negocio. Esto es para cualquier tipo de negocio, André. Para que tú puedas tener un bosquejo inicial. ¿Te parece? Sí, sí. Es un mapa. Este programa se llama el MinMaps. ¿Ya? Para poder hacer herramientas visuales. MinMaps. ¿Ya? Puedes colocar doble clic. Y colocas lo que es las promociones. Todas las variables que tú deseas obtener en tu negocio. Acá el tema del mantenimiento. ¿No? Y ya vas generando ideas. Ideas para tu negocio que quieras emprender. ¿Vale? Entonces, ustedes pueden usar este programa que se llama el MinMaps. Tomen nota de la dirección. Como ya pudieron verlo. Y ustedes van a poder usar esta plataforma. ¿Cuánto nos cuesta usar esta plataforma, André? Es gratis. Es totalmente gratuita para todos. Entonces, hay que aprovechar las herramientas libres que tenemos. Aquí tenemos. ¿Cómo vamos avanzando, estimados? ¿Cómo van nuestros amigos? Nuestros amigos de la universidad. San Francisco, Javier. Estamos bien, sí. Estamos bien, chicos. Sí, sí. Estamos bien. Sí, ya. Tal vez, a medida que vamos avanzando, podemos seguir haciéndonos algunas consultas, si parece, RONAR, para ver. Tal vez ellos quieren saber. Estas herramientas TIC, por ejemplo, esta herramienta MidMaps. ¿En qué nos pueden utilizar? ¿En qué las pueden utilizar dentro de sus planes de negocios? Tal vez, si les puedes desfijar en ese sentido las dudas. Aparte de hacer el mapeo. El mapeo de las ideas, lo que se pueden hacer hitos, cronogramas, puedes hacer lo que es un análisis sistemático, André. Lo que pasa es que la empresa es un sistema y yo tengo que coger todas las variables para saber con quién me estoy enfrentando y cuál es mi situación actual como empresa. Como empresa. Eso es lo que es la lluvia de ideas. Me permite a mí ubicarme. ¿Cuáles son las acciones y los gastos que yo voy a tener como emprendedor? ¿Ya? Sí, está bien. Sí. ¿Ya? Por eso les comparto esa dirección. Y todos pudieron ingresar entonces a esta dirección. Perfecto, perfecto. Me parece muy bien. Muy bien. Hay otra herramienta para lo que es el tema de la visualización. El tema de las herramientas visuales para poder nosotros poder hacer esta lluvia de los mappings. Del tema de los mappings. Otro punto importante es usarlo para saber, André, y estimados, el recorrido del cliente. Los pasos que un cliente sigue para llegar a comprar un producto. También. Por eso que yo quisiera que ustedes ingresen a esta página que está acá ahora. Venga acá. www.minmook.com Como pueden ver ahí. ¿Vamos? Entonces, con muchas ganas, estimados, ingresamos a esta página para que puedan ver la diferencia respecto a la anterior. Para nosotros, en un negocio, lo que tenemos que hacer es generar nuevas experiencias. Experiencias de usuarios. Y tenemos que optimizar el recorrido que hace un cliente para adquirir un producto. Nuestro objetivo es cambiar la forma de que un cliente compre un producto. Hacerlo más atractivo, más rápido, más rápido, más ágil, más innovador. Ya. Ingresen a esta página. Como pueden ver. Vamos a hacer aquí la... La... Ven la página, André. Como está en la pantalla. ¿Sí? Sí. Y ahí ya tienen todos el link, ¿no? Sí. Ahora ya tienen todos como estamos acá con el ordenador. Sí, sí, ya vamos. Sí, estamos... Ahora, yo les pregunto, André, a tus amigos. Sí. ¿Qué nos dice el sentido lógico para usar esta plataforma del mismo? Hay un botón que se llama... ¿Lo ven al medio? Get. Get. Salve. Ya. Hago clic. Ok. Y yo puedo crear un mapa, crear un nuevo mapa directamente. Ya tengo este... Esta opción para que nosotros podamos... Trabajar los... Enfoques de experiencia del cliente. Y podemos acá crear un sistema. Un sistema de recursos humanos, por ejemplo. Para mapear nuestras ideas. Para nosotros poder insertar algunos aplicativos. ¿No? Y poder hacer que el mapa tenga diferentes herramientas. El mapa... De la experiencia del cliente. Entonces, esta herramienta es muy práctica de usar. Puedes agregar inclusive imágenes que tengas en tu... En tu PC. ¿Ya? En tu PC puedes agregar imágenes. Puedes utilizar para hacer lluvia de ideas. ¿No? Para hacer lluvia de ideas. En lo que es la experiencia. Tú tienes que comprender que el tema... Del momento. ¿Cuál es? ¿Cuál es el tema del momento? El tema del momento es... ¿Cuál es el tema del momento, estimados? ¿Quién dice a la derecha? ¿La experiencia de quién? Del cliente. Del cliente. Ese es el tema del momento. ¿Ok? El tema del momento es la experiencia del cliente. ¿Ok? ¿Y qué era estamos nosotros viviendo actualmente en lo que es la tecnología? En la tecnología actualmente nosotros... ¿Qué era estamos viviendo? ¿Qué era estamos viviendo a nivel mundial? La transformación digital. Nosotros estamos viviendo esta época que se llama la transformación digital. ¿Ya? ¿Y qué significa la transformación digital? Significa que los procesos del negocio se usan de tal forma de que nosotros... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poder incluir tecnología. Tecnología, tecnología y diseñar soluciones de negocio que puedan atraer nuevos clientes y sobre todo yo voy a tener de muy buena forma todo el recorrido del cliente. Yo tengo que estudiar el recorrido del cliente. O sea, debo de conocer cuáles son sus gustos, sus preferencias y saber cómo está evaluando ¿Cómo está evaluando él? Y sobre todo, debo promover el desarrollo de aplicaciones móviles para mejorar y que ellos puedan hacer los procesos de negocio usando esta nueva tendencia que es la transformación digital. Abrir la cuenta, por ejemplo, en tres minutos. Cuando vas al banco, una cuenta en tres minutos. ¿Ya? La transformación digital. Si tú deseas, si tú deseas, si tú deseas innovar en un negocio, ¿Ustedes han escuchado una herramienta que se llama el modelo Canvas? ¿Por ahí lo han escuchado, André? ¿Conocen el Canvas? ¿Lo han visto alguna vez? Sí. Ya. Pero, mira, si bien saben, ustedes saben que yo tengo aquí el Canvas. Voy a mostrarles las etapas del Canvas. Aquí tenemos el Canvas. Les voy a mostrar cómo consiste el Canvas. ¿Ven ahí la pantalla? ¿La diapositiva, estimados? ¿Sí? Sí. Ya. El modelo Canvas. A ver, les pregunto a ustedes. ¿Quién creó el modelo Canvas? Osterwalder. Osterwalder. Busca que ustedes puedan verificar toda la empresa en estas nueve etapas que ven. ¿Ustedes ven nueve etapas? Ahí está. Apunte. Tomen nota de esos nueve. Algunos quizás no han visto el Canvas. Para que tú puedas diseñar una solución de negocio, ¿qué tienes que saber? El modelo Canvas. Y lo más importante, ¿cuál es? ¿Cuál es el corazón del Canvas, estimados? Para ustedes, ¿cuál es el corazón del Canvas? Propuesta de Valor. Vale. Y la propuesta de valor, ¿qué es? Es usar, ¿qué cosa? Tecnología, ¿de qué? Tecnología de información. ¿Ok? Estamos aquí en vivo para que vean. Mira. Y nosotros tenemos que implementar soluciones de negocio y motivar al cliente que toda la compra y todo el pedido lo haga, ¿por dónde? ¿A través de dónde? A través del móvil. A través del smartphone. ¿Ok? Nosotros tenemos que hacer que el cliente cambie su experiencia de usuario. Y las ideas de negocio que tú diseñes tienen que ser basadas en ¿quién? En una propuesta de valor. Ahí ves. Ves ahí la propuesta de valor. Ves cómo está simbolizada la propuesta de valor. ¿Qué es un regalo? ¿Y qué les tienes que entregar al cliente? ¿Qué le tienes que entregar al cliente? ¿El corazón qué significa? ¿Qué tienes que entregar? ¿Amor? No. Tampoco, no. Tampoco, tampoco. ¿Qué tienes que entregarle? Emociones. Toma nota. Yo tengo que emocionar a mi cliente. En todo momento tú tienes que tener una relación con tu cliente. No lo puedes perder. ¿Por qué? Porque el cliente tiene que hacerte la recompra. Y en la recompra, cuando te vuelve a comprar, está la verdadera ganancia que tú tienes como emprendedor. Y el tema de que ustedes tienen que innovar, innovar haciendo uso de este modelo Canvas, que es muy, pero muy usado a nivel mundial para poder crear emprendimientos nuevos. Si ustedes desean hacer Canvas, es libre. Miren, tomen la foto ahí, la imagen. André va a tomar toda la información y vamos a compartirlo con todos. Porque el modelo Canvas, porque el modelo Canvas se preocupa por tus proveedores a la izquierda y a la derecha están tus clientes. ¿Ok? Por eso vamos nosotros a ingresar a una herramienta sorpresa. Uy, ahora se pone bueno, se pone bueno esto, se pone bueno. Bueno, ¿ustedes sabían que pueden hacer Canvas usando un software? Sabíamos nosotros de que podemos hacer eso usando un software, usando tecnología e información. Para eso ingreso a esta maravillosa página. ¿Lo ven? ¿Cómo se llama, estimado André? Ah, tomen nota. Vamos. Órale, vamos. Se llama campanizer.com. ¿Ya? Campanizer.com. Ingresen a esta página. Y tomen nota, porque eso le va a servir muchísimo para emprender. Usando una herramienta TIC. Ya, entonces como ustedes han ingresado a la página del campanizer. ¿Estamos todos? Sí. Ya, todos ingresamos ahí al campanizer. Perfecto. ¿Cómo vamos, estimados? ¿Todos ingresaron? Sí. ¿Todo bien? Sí. Vale, vale, chévere. Ya. Entonces, yo también voy a entrar, pues, yo también, pues. Justo, ¿no? Ya, vamos a entrar yo también. A ver, vamos por aquí. Campanizer. Campanizer. Ahí está. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya. Mira, ve. En esta página, ¿qué podemos hacer? Cuando alguien quiera emprender, tú le vas a... Oye, hazlo en campanizer. Y tú vas a ver que puedes hacer diferentes herramientas de la innovación. Diferentes herramientas. Y para eso hago clic en esta opción. ¿Ves? Se sombró. ¿Qué dice ahí? Vamos, traduzcan. ¿Qué dice ahí? Ya. Vamos, hazle clic sin miedo. Vamos. Hazle clic. Vale, hazle clic. Perfecto. Yo tengo aquí herramientas. Tengo cuatro opciones para hacer un modelo de negocio. Yo quiero hacer el Business Canvas, o un Service Design, un Project Management, o un modelo general. Para eso, me voy a la opción superior izquierda. Ya, vamos. Todos síganme los buenos. Háganle clic. Business. Ahí está. Y mira lo que encuentro. Mira lo que encuentro. Mucho ojo. Mucho ojo. No solamente tienes Business Model Canvas. También tienes el hermano, que es una versión más óptima. Lean Canvas. ¿Ok? El Feedback Canvas. SWOT Analysis. El Open Innovation Canvas. También. Tienes el modelo de innovación disruptivo. Elevator Pitch Canvas. Para eso, nosotros vamos a ir arriba. Vamos arriba. Sí. Vamos arriba. Y vamos a escoger Business Model Canvas. Todos hagamosle clic ahí. La primera opción. ¿Vale? ¿Sí? Todos síganme ahí. Háganle clic. Ahí está. Y tú puedes hacer tu modelo de negocio creando, usando esta, esta plataforma que es el modelo Canvas. Colócale un título. O un negocio cualquiera. Modelo. ¿Qué negocio vas a colocarle? ¿Qué tipo ustedes quieren hacer? Para esto, Rona, si hacemos algo que ellos estén llevando, no sé, puede ser su modelo Canvas en relación a algún plan de negocio que están llevando ellos. Puede ser para que vayamos en base a las ideas que ellos tengan, pudiendo igual ir estableciendo su modelo Canvas. Ya, dime, dime la idea. ¿Alguno de tus éticos, algún plan de negocio que lo estén llevando adelante? Este, por ejemplo, él está haciendo el tema de billetería. ¿Te parece que hagamos un modelo Canvas en base a billetería? Ya. Sí. Ya, vamos a estar. Modelo billetería. Vamos a escribir por acá. ¿Ok? Ah, ya. Bisutería, ¿cierto? Exacto. Ya, perfecto. Bisutería. Entonces, escriban ahí el título y ahí un correo. Cualquier correo que tengan. ¿Ya? 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 I am not a robot. ¿Ya? ¿Lo que hacemos? Clic en dónde? A ver. Clic en dónde. Start. Iniciar. Canvanizing. Ahí está. Mira, ve. Ahí está tu modelo Canvas. ¿Y esto qué significa, estimados? Mira, mira. ¿Qué significa? Que lo que tú tenías aquí... ¿Qué sucedió? Lo que tenías en gráfico, lo que tenías en plantilla, en papel, quizá, en un lienzo, ¿ahora dónde lo tienes? ¿Dónde está ahora? En una herramienta TIC. En un software que es el Canvas Niza. ¿Está bien? ¿Cuántas etapas tiene el Canvas, estimados? ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas tiene? A la izquierda están los proveedores y a la derecha, ¿quién está? Los clientes. Muy bien, los clientes. Excelente, excelente. Excelente, excelente. Excelente, excelente. Vamos a compartirles la... La propuesta que está acá. Ahí está. Ahí está. Yo, para llenar este Canvas, ¿qué tengo que hacer? Me voy... Primero, para llenar el Canvas, empiezo... Empiezo... Rellenando... La pregunta, la pregunta... ¿Cuál es la pregunta? Los segmentos de clientes. ¿Y hago clic en qué? En insert. ¿Ok? Clientes. ¿Quiénes van a ser nuestros clientes estimados en lo que es... B... Sutería. En este campo, tenemos que colocar los posibles clientes. ¿Quiénes son? Son personas profesionales, amas de casa, docentes. Pienso que hay asociaciones de artesanos, productores de joyas, gociantes. O sea, tengo que aquí llenar, llenar, y luego, una vez que haya llenado, coloco un color que tú prefieras. Coges un color y lo pones en guardar. ¿Está bien? Lo pones en guardar. Ahí está. Y ahí vas llenando lo que es los segmentos de clientes. Ahora, ¿a dónde vamos? ¿A dónde creen que deberíamos ir ahora? ¿Qué más nos falta llenar? ¿Qué paso sigue? ¿Qué paso sigue en lo que es el modelo Canvas? Si ya tengo los clientes. Ahora, yo debo colocarme, ¿en quién? En los canales. Los canales es cómo yo hago la entrega del producto. La entrega en tienda, la entrega vía delivery, ¿ok? En domicilio. Vamos, síganme, síganme. Si ustedes síganme, síganme. El canal es cómo me ven ellos. ¿Cómo me ven ellos? Por medios sociales, por página web. Página web, publicidad, en revistas. En periódicos. Alianzas estratégicas. ¿Cómo me ven ellos? Me ven ellos en lo que son eventos artesanales. ¿Ok? Y voy colocando colores y voy llenando los canales. Los canales. ¿Vieron? ¿Vieron cómo poco a poco voy transformando y voy llenando el modelo Canvas? Y me voy ahora al corazón del negocio. Para el corazón del negocio, tengo que escoger lo que es la propuesta de valor, la que está aquí. Para hacer propuesta de valor, tengo que ingresar, hacer clic en insert, insert, clic en insert y colocar ahí. Yo quiero, ¿qué quiero hacer? ¿André? Sí. Yo, como soy un negocio de Vitusia, yo quiero innovar en la experiencia y quiero que mis clientes hagan los pedidos vía aplicación móvil o vía página web. Entonces, mi propuesta de valor va a estar centralizada en quién? En la experiencia del cliente. Es lo que a mí me interesa. Que él agilice el proceso de la compra y la venta. ¿Vale? Entonces, yo tengo que preocuparme por eso, por hacer el proceso más corto, más corto. Para eso uso la tecnología, para poder yo generarle más tiempo a mi cliente y este cliente tenga otros objetivos, otras preocupaciones, otras necesidades. O sea, es tanto mi interés con mi cliente y yo tengo que reunirme con él. Tengo que tener una comunicación muy íntima con el cliente para saber qué es lo que él desea, para saber su problemática. Acá coloco nueva página web para pedidos online. Sistema de rastreo de pedidos. Ubicación en Google Maps. Redes sociales activas. Fan page activo. Que genere concurrencia. Y genere expectativa. Ya, debo también en el tema de la propuesta de valor. Los pedidos deben hacerse en, deben hacerse por la web o por el móvil. Ya, ustedes tienen que preocuparse por la experiencia del cliente. Porque en esta época tecnológica, todos los pasos tienen que hacerse por medio de la web. Porque el cliente de este siglo tiene una percepción de la tecnología y una facilidad de encontrarlo. Por eso que coloco aquí que la propuesta de valor es basada aquí en la tecnología. Ahí está. Ya, síganme. ¿Cómo vamos? ¿Me están siguiendo, escribiendo su canvas también? ¿Sí? ¿Ya? A ver, André. Hay que verificar los canvas de nuestros amigos. Sí, estamos, estamos viendo cómo está el avance en los minutos. Sí, estamos bien. Estamos viendo todos, ¿sí? Sí. Ya. Ya. También tenemos por aquí el tema de las actividades claves del negocio. Las actividades claves es para que ustedes puedan implementar una forma de generar hechos, actividades claves para tu negocio. Son los eventos, eventos artesanales, la compra y pagos online. ¿Ya? O sea, imagen corporativa y gestión de marcas online. También. Eso va en lo que es la, el tema de las actividades claves. Están acá. ¿Ya? Entonces, si yo tengo esta información, yo tengo que innovar, que innovar en el servicio. ¿Ya? Entonces, yo tengo que buscar siempre transformar, transforma, transforma. Acuérdate siempre, transforma la experiencia. Y te lo repito otra vez. Transforma la experiencia de un paso tradicional a un paso a través de la web o del smartphone. Para que, para que tu cliente tenga la vida más sencilla y te vuelva a comprar. ¿Ya? Conoce tu cliente. Te voy a mostrar, te voy a mostrar, te voy a mostrar, te voy a mostrar, te voy a mostrar lo que sucede, lo que sucede en lo que es la experiencia web. Mírate, mira, mira estos ejemplos que te estoy mostrando ahorita. Te voy a mostrar por aquí. ¿No estamos con pantalla compartida? Sí, ahorita lo voy a mostrar. Acá está, ¿ahora sí? Ahora sí, sí. Mira, ve, cuando uno implementa una web o una aplicación móvil, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tipo de negocio será esta aplicación, estimados? ¿Qué tema será? ¿Qué les da, por entender? Servicios. Es un tema de farmacia, salud, servicios. Ya. Entonces, ¿cómo se hacía antes en este negocio? El cliente iba a la tienda física, pasaba tiempo de espera, el cliente tenía que hacer unos procesos muy aburridos en la calle, ¿ok? Perdiendo tiempo. Y al aplicar la transformación digital, mira qué sucede. Todos los procesos ahora, ¿dónde se hacen? ¿Todos los procesos se hacen en dónde? En la web, en la aplicación, ellos pueden, inclusive, es un sistema que tú das los síntomas y te da el tema del medicamento que requieras. O sea, es tanto lo que se preocupa en la aplicación móvil que el usuario se siente muy contento con esa plataforma. Y además pueden ver productos, el precio de los productos comerciales y los genéricos, que son los más económicos. Y en esto de acá también te permite ver la ubicación y te permite ver el medicamento. Para que tú sepas en qué punto estratégico está ubicado. A este nivel, uno llega cuando aplica la transformación digital y hace que todos los procesos sean vía smartphone o vía web. El tema de los fosos de la empresa también, para verificar el tema de los jarabes, las pastillas, el tema de los sueros, las cremas, también es perfecto para ello. Nosotros tenemos que ver aquí también la lista de los precios para comprar y pagar por la web. Esto es el tema de que el usuario también puede llamar al médico o a quien está ahí para que puedan darle una pequeña asesoría y puedan preguntarle qué medicamento requiere. O sea, tenemos que llegar a un nivel profundo de transformación, de transformación usando la web. ¿Ya? Usando la web. Y para que ustedes usen la web, les voy a mostrar una página muy, muy buena. ¿Ya? Se llama así. Les voy a mostrar la web. Acá está la página. ¿Ven la dirección? Lo puedes ampliar un poco más. Ya, acá lo coloco. Coloco la dirección. ¿Pudieron ver las pantallas del móvil, estimado? Sí, ¿no? ¿Vieron las pantallas del móvil? Sí, estamos con eso. Estamos viendo la pantalla del móvil. ¿Sí? Acá está. Esta es una herramienta para crear bocetos a nivel de diseño web. Es una plataforma virtual aplicada para iOS y Android. ¿Sí? Y nosotros vamos a poder aquí mostrarles ahorita otra página para que ustedes puedan trabajar eso. Acá está la dirección, estimados. Ahí, ingresamos a esta página todos. A ver. Es. 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 ya, ¿qué tal? ¿ingresaron todos? no los oigo, no los oigo ¿ingresaron o no? sí chévere, chévere ingresen, ya vamos por acá les voy a mostrar voy a compartir aquí mi pantalla momento, momento acá está ahí está en mi pantalla, ya está si tú quieres innovar en la web uno de los pasos que tú puedes dar ahora mismo es usar esta plantilla, esta web ¿cuánto cuesta hacer esta web? ¿cuánto creen que cuesta? es gratuita es una página para hacer plantillas para hacer página y desarrollo web tú puedes ingresar aquí en la opción ¿qué nos dice nuestro sentido lógico? ¿qué nos dice? ¿todo tengo que hacer clic? empieza ya empieza, hazle clic vamos, hazle clic ya, ¿y qué te dice? ¿ingresa con qué? raramente quizá alguien tiene facebook y puede ingresar con su facebook o si no con su correo de gmail cualquiera haganle clic continuar con facebook ya continuar con facebook ya o si no puede ingresar con gmail, ¿no? cualquiera cualquiera de ellos ingresamos aquí con o sea, puede ser con gmail puede ser con facebook he puesto mi gmail ya y tengo que entrar luego de que yo hago clic en facebook o en gmail estimado André sí tiene que salirme el botón al medio que dice crea tu sitio ¿estamos bien? sí tienen que ingresar con facebook o con gmail ¿ya? hemos introducido su gmail o su su correo o su facebook ¿verdad? ¿estamos ahora? le sale directamente a él facebook ¿por qué? porque su máquina ya está sincronizada o sea, su correo su facebook ya está sincronizada entonces ingresemos con sus cuentas gmail o con sus hotmail o no sé qué se puede ingresar con facebook o si no con con gmail con cualquiera de ellos ¿ya? ¿qué tipo de página web crear ya ¿qué tipo de página web crear ahí está ¿le salió así? ajá uy, qué chévere lo máximo lo máximo ustedes son amigos de André ¿no? son amigos de André ¿no? ah, no qué pena qué pena ya abajo escogemos abajo escogemos qué tipo de páginas mira tienes empresas páginas por aquí mira lo que tienes para escoger dices clic en empresa y escoges la que te gusta más pues con el color que te identificas ¿ya? cualquiera de ellos inclusive aquí a la izquierda a la izquierda tú vas a ver que dice nuevas o si no las más populares ¿está bien? ¿sí? ya hago clic en las más populares ¿ya? y ahí en las más populares encuentro las que actualmente más están usando las páginas que yo que yo puedo escoger yo puedo escoger ¿qué ustedes qué desean realizar? ¿qué tipo de negocio desean? música hospedaje restaurantes alimentos cojo a la izquierda y me voy a la opción de las más populares puedes escoger cualquiera de ellas a hacerle clic por ejemplo en ver hagan clic en cualquier modelo ¿listos? ya ahora ¿qué nos dice nuestra lógica? ¿a dónde hacemos clic ahora? ¿en dónde? arriba derecha ¿cómo se llama? ¿qué dice? vamos hágale clic sin miedo vamos sin miedo queremos que cargue un momento ahí está y ahí tengo un video de presentación de Wix lo puedes ver lo puedes obviar donde es X y ya tienes tu página para poder jugar y escribir mira hazle doble clic y ahí le coloco Smart Sucre ahí está disponibilidad doble clic le hago doble clic arriba y yo puedo cambiar arriba tengo un menú tengo un menú tengo opciones para agregar botones acá yo puedo hacer clic en el fondo y puedo cambiar el fondo colocando un color de preferencia uno que tú elijas ahí está y cambia puedes colocar un video de fondo videos gratis también hay videos ok puedes aquí agregar con el botón más figuritas figuritas ahí está y además acá puedes cambiar las palabras home doble clic home presentación renombrar presentación hecho igual acá service también doble clic service tres puntos tres puntos renombrar cambio ahí servicios servicios hecho ya arriba cambió y acá ahí está servicios y acá también debo actualizar como como cambio el valor que tengo que hacer para que cambie el valor de la letra que tengo que hacer para que cambie que tengo que hacer ¿cuál es el paso? vamos chicos participando por favor ya ¿qué tengo que hacer para cambiar esta doble clic nada más ya todo es con doble clic ahí está todo es con doble clic y ya salió excelente ya y si vas arriba arriba hay un botón que dice móvil ¿lo ven? ¿lo ven arriba? sí ya hágale clic ya editar la versión principal clic editar móvil ahí está el editor móvil mira ¿cómo se vería en el celular? fantástico fantástico estimados estimados esto es innovación digital ustedes tienen que diseñar webs y herramientas móviles para agilizar el proceso del cliente en una era maravillosa que se llama la transformación la transformación digital la transformación digital y y ustedes para para hacer esta esta presentación pueden usar herramientas de prueba como es el ninja mock es una herramienta se les digo cómo se llama para que le investiguen ¿ya? andré hay que tomar nota de esto es una herramienta fabulosa para hacer apps y bocetos se llama ninja mock ya para aplicaciones y para aplicaciones pruebas es nuestra ¿verdad? claro para tener la idea y darle a un desarrollador que haga lo que nosotros queramos como negociantes ¿no? el programador tiene que respetar nuestro negocio con ninja mock puedes hacer bocetos creativos en línea diseño web también para smartphone y lo que son los los bocetos a nivel de las apps el tema de hacer aplicaciones innovadoras ya perfecto entonces eh eh ustedes deben eh responder y y y y tomar en cuenta de que esta era tecnológica esta era tecnológica ¿cómo se llama la era tecnológica que estamos viviendo? ¿cómo se llama? a una sola voz ahí está estos son pilas estos chicos son pilas muy bien muy bien y vale vale y así como hoy ya te he mostrado herramientas hay más herramientas pero esto yo quiero que tú seas muy curioso y que estudies Wix practica Wix es una herramienta muy fácil de usar eh y ya estamos a la orden André de de tus consultas bueno vamos bueno chicos eh entonces básicamente eh estas son unas cuantas herramientas que se nos puede mostrar el grupo es limitado pero hemos podido mostrarles herramientas que bien las pueden utilizar y salir de lo convencional que vamos trabajando ¿verdad? y que puede ser muy importante para ustedes como ingenieros comerciales que puedan ponerlas en práctica dentro de su vida profesional y también lo que están llevando todavía sus últimas materias ahora las consultas que tenemos vamos haciéndolas una por una les pido por favor que el que tiene la consulta se venga acá para que Ronald igual pueda saber quién le está preguntando y él pueda despejar sus dudas ¿sí? eh empezamos por dónde por allá ¿sí? ven para acá toma siéntame así ¿sí? ya dale eh este ¿pueda escuchar? no te voy a escuchar buenas noches licenciado ¿cómo están? ¿qué tal? vas acá ¿sí? licenciado buenas noches ¿cómo está? dígame eh una pregunta yo quisiera buscarla esa página esta página que estamos creando en internet ¿la puedo encontrar? por supuesto esta página tiene la opción de compartir un link eh ustedes cuando usan la página no sé si ves mi pantalla ahí estás tú en la pantalla ahí ves ¿sí? ahora ya arriba ves la opción que dice guardar a ver también un segundo ves mi botón ves mi pantalla André estimada sí quiero mover arriba hay un botón que dice guardar ¿cierto? ¿lo ven? sí ya hágale clic en guardar ¿ya? y ahí te da una dirección para que sea publicada le coloco ahí mi negocio Sucre Smart este es el dominio Ronald así es te está dando un dominio propio de Wix ya y Wix te va a mandar el dominio directamente por ser gratuito ¿puedes modificarse ese ese dominio o no? la palabra de la derecha sí se puede modificar lo lo de dentro eso es es propio de Wix sí el tema del usuario también se puede modificar Rundi Perú 3 también se puede modificar como ves ahí ya ¿y qué pasa si yo quiero tener mi web pagada como procedería? ah ya ahí sí vamos a a hacer primero la 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 demostración dice publica publicar ver sitio ahí está la dirección si tú deseas tener tu dominio propio puedes ya negociar con Wix y son pagos mensuales que hace pero ya tienes toda la toda la plataforma hecha con efectos ¿no? y son pagos simbólicos económicos para que tú puedas tener tu propia web a un alto nivel de diseño pero ya tienes todo ¿sale? sí ya perfecto y si no si quieres usar el Wix arriba en la palabra Wix normal lo mantienes para iniciar el negocio ¿está bien? ¿alguna otra consulta? sí por ahí dicen tal vez decíamos Ronda te cuento que estamos con dos docentes que también han sido parte de la conferencia entonces una de las docentes te va a hacer ahora unas preguntas ¿vale? dale dale hola buenas noches ¿cómo está profesor? ¿cómo está estimada mucho gusto aquí yo participando del curso pero tengo alguna duda respecto a estas aplicaciones si es posible también aplicar a la parte educativa uy con mucho más razón con mucha más razón en temas de educación hay herramientas TIC para automatizar temas de enseñanza ya le voy a mostrar en una en una imagen ya cuáles son las que con las que contamos en este en este instante acá lo va a ver en mi pantalla ahorita ahorita mismo ya estoy abriendo el ahí está ¿ve mi pantalla ahí? ¿ve ahí mi pantalla? sí se la ve ahí está mire tengo para gamificación para herramientas y esquemas mentales tengo varios programas como caco canva picto chart picto alice pouton spark y una gran gama de programas libres y online que van a permitir que usted genere nuevas experiencias de aprendizaje el tema del excel learning el timeline el el artificio es que usted deje tareas a los estudiantes ya usando esta plataforma usando las herramientas usted arma grupos ustedes un grupo hace por ejemplo la tarea con el software pixton el otro grupo con cajot el otro grupo con caco y así todos comparten en el aula las aplicaciones que han hecho los mismos estudiantes inclusive nos sorprenden mucho cuando ellos aplican estas herramientas software muy bueno excelente gracias profesor realmente muy buena la recomendación lo vamos a aplicar una gran alegría gracias usted tal vez alguno más muchacho chicas chicos estamos bien estamos con todas las dudas despejadas bueno Ronald pedirte por favor que nos puedas hacer un compilado de la información para que ellos igual puedan tener la base de todos los los links y podamos igual esto subirlo para la plataforma para la web que tenemos de la carrera y también los muchachos que no han podido asistir tomando en cuenta que tenemos un gabinete reducido somos unas 50 personas que estamos ahora y necesitamos esto compartirlo para más verdad la educación no es educación sino la compartimos lo importante André es que ustedes lo usen claro claro esto va a ser muy aplicado esto va a ser muy aplicado claro porque es una actitud emprendedora pues un emprendedor sin actitud no es emprendedor hay que atreverse hay que atreverse André si si Ronald muchísimas gracias entonces te dejo con el licenciado Eric para que podamos cerrar la sesión de hoy día realmente muy agradecidos por la enseñanza que nos pudiste brindar te dejo con el licenciado Eric muy bien gracias muy bien Ronald ¿cómo estás Ronald? muy contento Ronald reiterarte el agradecimiento a nombre de la carrera de ingeniería comercial a nombre de nuestros docentes nuestros estudiantes realmente ha sido una videoconferencia muy interesante puesto que no ha sido una conferencia tradicional donde tú hablabas sino ha sido totalmente interactiva ya han podido aprender en la práctica numerosas herramientas que les van a permitir tener ideas de negocios y utilizar diferentes aplicaciones para los proyectos que tienen nuestros estudiantes nuevamente agradecerte y esperemos que esto pueda replicarse para nuestros docentes hace rato me escribía un conjunto de docentes que quieren una videoconferencia similar pero con un público meta docente en este caso Eric te cuento que acá en la empresa Zongo Perú hemos hecho en verano un programa TIC para la innovación docente y es un es un recopilado de todas las herramientas para que los maestros innoven en su forma de enseñar usando TIC y nuevamente esperamos la hoja de vida para para tenerte también como docente de posgrado en alguna oportunidad en las maestrías y diplomados que se están lanzando en la facultad y agradecerte y pedir a todo el curso un fuerte aplauso a Ronald gracias muchas gracias a todos una gran una bonita experiencia gracias Ronald nuevamente y hasta otra próxima oportunidad Ronald vamos a seguir en contacto gracias estimado amigo saludos a los amigos de Sucre saludos gracias gracias Ronald gracias gracias bueno Ronald muchísimas gracias con eso cerramos sesión por hoy un abrazo hasta Perú y mucho éxito si ustedes también estamos en contacto ya chao chao gracias cuídense estamos en contacto y hablamos para que me pases el tema de la grabación vale 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 acá lo estoy acá está grabado y está descargando ya vale Ronald entonces estamos en contacto dale un abrazo vale mi amigo gracias gracias a ti genial chao 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 chao